¿Qué onda gente? Soy Vatori. No sé si recuerdan que hace un tiempo les dejé un video del proceso que seguí para la ilustración con la que participé en el fanzine Popop, un fanzine que hizo grabato urbano. Ya me lo entregaron por fin, fui a verlo a un evento que hubo hace un par de semanas en la macroplaza, pero dentro del evento ellos hicieron un intercambio de stickers, ya que sí fue súper preparado, llevaba su bonchecito de stickers, yo no llevé nada. Afortunadamente grabato me dio las pruebas que quedaron, las pruebas de impresión de los stickers que él dio en el fanzine, entonces ya pude hacer por ahí el intercambio y salí con un bonche de stickers, que son los que van a estar viendo aquí. Y la verdad, estoy feliz porque tuve el calcine por fin, después de mucho tiempo, porque ya tiene meses que había salido y yo no lo había podido recoger, pero sí me quedé con la espinita porque en el evento iba a tocar New Lion's Cat, soy fan de New Lion's Cat y no sabía, entonces no los pude ver, quedé súper traumada y luego supe que iban a tocar en el metro, tampoco los vi, entonces voy a esperar a octubre el evento que viene para poder verlos. Por cierto, si alguien de los que hizo alguno de estos stickers está viendo el video y quiere que deje abajo sus datos de contacto, mándenme un mensaje o escriban aquí mismo, yo ya los voy a estar agregando para que la gente pueda ir y ver su trabajo. Y este es el fanzine, las portadas son impresas en serigrafía si no me equivoco y por ahí si ven tienen como unas manchitas de tipo spray que también le pusieron, no sé si eso fue a propósito o si ya era el tipo de cartón que él tenía. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí está mi pieza central, creo que no sé tanto como las demás, pero la verdad tampoco me quería dejar caer con un chorro de cosas porque como también las corta mano sí que se me hacía muy pesado. En estas otras donde parece que son como edificios y eso pues está chido porque también te sirve hacerlo con el exacto. Originalmente también iba a llevar un fondo con una textura y varios colores, pero al final no se pudo, por ahí unos problemas con los papeles no dejaron que se hiciera bien esta infección. Y como pueden ver las ilustraciones de las demás chavas que participaron, porque todas las que participamos en esta fanzine fuimos chavas, estaban muy buenas. Ahí les estuve dejando también los datos para que puedan seguirlas en sus redes. Y estos son los stickers que él estuvo imprimiendo en todos los fanzines que él saca de stickers. Entonces está muy chido también eso. Cada fanzine cuesta $40 pesos si no me equivoco y pueden conseguirlo ahí directo con él. Vienen también ahí sus redes y todo, si no también los venden en la madriguera si no me equivoco, en Burner, en fundadores. Entonces si les llaman la atención para que vayan y compren uno, apoyen todo esto y que sigan saliendo los fanzines. Está muy buena la idea y nos vemos en la próxima.